Quizás no fue suficiente el lío, quizás habría que hacer más lío, como dijo el Papa, ¿no? A ver, se va de las manos por ahí, los compañeros municipales estamos un poco enojados porque nosotros estamos excluidos de las paritarias que tienen la mayoría de los gremios y de verdad que por ahí tomar la decisión de ir a la legislatura a presionar de alguna manera a los legisladores que traten de abrir las paritarias me parece importantísimo. Y por ahí pasó lo que pasó porque nuestros compañeros se exaltan y de verdad que hay municipios que están muy pobres. Los sueldos de los municipales ya sabemos que están bastante bajos, bastante, bastante, muy lejos de lo que es el salario que anuncian desde la Nación para los privados. Entonces está bueno que se hagan estas cosas, pero está bueno que nos escuchen también. Por eso ocurren estas cosas. Ahora nosotros, yo estoy hablando, estoy en contacto permanente con la federación y hay una reunión mañana exactamente a la cual voy a tratar de llegar para tratar este tema porque hay una invitación a reunirnos en la FAM en Buenos Aires para tomar contacto y explicarle la situación que nosotros queremos. Nosotros quizás los municipales no pretendemos que se derogue inmediatamente la ley con todos los puntos que nos sacaron en el año 96, sino que se abran para empezar a charlar porque también sabemos que hay municipios que tienen poco presupuesto. Entonces esto es todo lo que sabemos y ojalá que los compañeros municipales lo sepan entender que la federación nuestra está haciendo todo lo posible. No queremos hacer mucho lío, pero en realidad esto ocurre cuando no se nos escucha. Hay que debatirla, hay que abrirla a las paritarias, que eso es lo importante. De ahí empezamos a tratar los puntos, ¿no es cierto? Como ya sabemos que en el 96 nos quitaron el 3% de antigüedad que tenemos, lo bajaron al 1, un montón de puntos que hay que nos quitaron con esa famosa ley. Así que lo importante es que se abran y empezar a tratar punto por punto, sin jorobar a nadie, digamos, ¿no? A los municipios más pobres. Pero por ahí sabemos que los grandes municipios, los del Conurbano, son los que no quieren permitirnos esto porque no les conviene, ¿no? Porque tienen muchos empleados, pero bueno, tienen que pensar también que en el interior también existe.